Hicimos un evento experiencial en donde la gente pasaba por allí, se podía probar la máquina, luego lógicamente se la llevaban porque es un producto de cuidado personal, y jugar con su estilo. Hasta yo mismo tuve que dar ejemplo, y seguro que es muy difícil llevar barba en Philips porque cada lanzamiento que hacemos me toca, para presentarlo a la prensa, afeitarme, pero bueno, con este producto como te puedes recortar, perfilar o afeitar, pues al final vas teniendo tu estilo. ¿Qué nos pasó en el FIP? Sí, que nos dimos cuenta que el territorio de música está muy bien para los jóvenes, y de hecho continuamos en él, pero el FIP es un sitio en donde va mucho extranjero, muy poquito público español, entonces se nos quedaba muy corto. Se nos presentaba la época de Navidad, Q4, que muchos de vosotros seguro que en vuestras agencias y en vuestras marcas lo tenéis en mente desde Q1 prácticamente, el Q4 es el más importante, Black Friday, Navidad, diferentes campañas, y tenemos que llegar, tenemos que llegar a ese público, y decidimos entrar en el territorio de gaming. Fue una apuesta un poquito arriesgada, y antes hablaba Sandra precisamente de la burocracia que tenemos las marcas, y efectivamente Philips es bastante especialista en tener mucha burocracia, teníamos que convencer a muchos niveles de que el territorio de los eSports es donde teníamos que estar. Primero, porque encaja perfectamente... Uy, encaja perfectamente... ¿Se ha ido el micro? Ahora. Bueno, si me oís, sigo hablando así, es que me lo arreglen. Encaja perfectamente con el target del... No está la competencia de momento en este territorio, la competencia que refiere a nuestra competencia, ni marca dentro del territorio de los eSports. Sí, se oye, vale. Tiene crecimientos exponenciales, año tras año, y nosotros lo cogimos muy al principio, pero tiene crecimientos súper exponenciales, y lo vamos viendo, y seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de los eSports. Sois gamers o tenéis en vuestro entorno alguna persona que juega a los videojuegos, pero ya no solo el jugador noctámbulo que está ahí con su mando, sino gente que pertenece a equipos, que juega a los eSports como una persona más en su vida. Y además es una audiencia súper leal, y es muy apasionada, lo aseguro. Además, con marcas que no tienen nada que ver allí. Nosotros cuando entramos, la gente nos veía como una marca que decía, bueno, o sea, tenemos ese problema, ese riesgo de entrar en un sitio en donde no somos una marca de monitores, no somos una marca de periféricos, no tenemos nada que ver con los eSports. Pero bueno, pues entramos. Ese territorio, lógicamente, es los eSports, y lo hicimos de la mano de los grandes, porque nosotros como Philips llegábamos de nuevas. Yo, de hecho, antes de empezar en este territorio, fui a ver diferentes ferias de eSports, y bueno, pues me sorprendía mucho lo que veía. Yo, la última vez que jugué a los videojuegos fue al Mario Bros. de Nintendo, y al Tetris, y a la serpiente del móvil de Nokia. Entonces, claro, ¿cómo puedo llegar yo, de repente, ponerme la camiseta y la gorra de hola, soy Philips, soy el modernito que venga aquí a hablaros de mi libro y a meterme en vuestro territorio? Entonces, no podíamos hacer eso. Y lo que hicimos fue aliarnos con la Liga de Videojuegos Profesional, la LVP. El LVP es la eminencia absoluta en los eSports en España. Es como la FIFA o como la UEFA. Y así es como entramos. Y lo hicimos también por la puerta grande. Para llegar a esta gente, tenemos que, lo primero, hablar su lenguaje. No podemos llegar con nuestro producto, hola, esta es mi afeitadora, te monto aquí un stand con, creo que esto se oye ya, te monto aquí un stand con mis afeitadoras, tú vienes y te afeitas porque yo te pongo unos promotores ahí y quiero que te afeites. Bueno, eso no funciona así. Tenemos que ir de la mano de ellos, hablar su lenguaje y acompañarlos en su camino. Lo primero que hicimos fue patrocinar una liga dentro del territorio de los eSports, que es la Iberian Cup, que se celebraba a finales de ese año en Barcelona. Acompañamos a una serie de casters. Los casters son las personas que retransmiten los videojuegos, que le ponen muchísima pasión a la retransmisión de las jugadas, en este caso del League of Legends, que era el juego en el que nosotros participábamos. Y también nos sumamos a colaborar con Ibai Llanos, que por entonces no era tan conocido como ahora. Ahora, de hecho, es súper conocido, es un influencer, más que un influencer, es un referente más de la comunicación, a pesar de que no es periodista. Y eso ha ofendido a algunos periodistas, por ejemplo, cuando se ha ido a entrevistar a Messi, cuando se ha ido a Francia. Pero bueno, nosotros lo pillamos muy a principio, aunque ya sus cifras eran bastante grandes. Y para entrar con Ibai directamente y con la LVP, lo que hicimos fue proponerles un reto. Y este reto era el reto de Ibai Llanos. Ibai tenía una barba, bueno, ahora ya se recorta un poquito, porque ya es un poquito más imagen pública y bueno, es consciente de eso, pero por entonces no llevaba la barba tan arreglada, a pesar de que la LVP siempre pretendía que fuera más arreglada. Entonces lo que hicimos fue lanzar un reto, un reto que surgió de casualidad, un reto en el que le planteamos a Ibai realizar un vídeo, un vídeo en teoría que era orgánico, que lanzaba él, que decía, mira qué barbas tengo, se acerca la Navidad, voy a llegar a mi casa y fíjate, mi madre me va a echar la bronca, no sé si lo conocéis a Ibai y sabéis cómo habla, pero bueno, en su idioma, en su estilo, lo dijo. Entonces nosotros al ver ese tuit le contestamos, le decimos, te retamos, tenemos el producto, estamos dentro de la LVP y queremos que te quites esas pintas que nos llevas. Entonces acordamos un challenge, un reto. Si conseguía 1.000 retuits, hacías el afeitado nivel 1, que era el de perfilar, que es una de las características de la máquina. Si conseguimos el nivel 2, te recortabas la barba, que era con 2.000 retuits. Y ya locos, dijimos, si consigues 15.000 retuits o más, te afeitas la barba. Además con la barba, ya habéis visto el vídeo, cómo lo haces, no necesitas ni espuma ni nada, pasas la máquina y listo. Pues nada, en cuestión de 2 horas consiguió 45.000 retuits. Fue brutal ese día, lo aseguro. Fue un día de estos que tienes, que seguro que os ha pasado en agencias y en marcas, de que algo está funcionando súper bien. Subidón, todo el mundo llamándote. Pues conseguimos 45.000 retuits en 2 horas. Luego fue a un poquito más. Y dentro de su compromiso, pues Ibai acudió a nuestro stand. De hecho, aquí tenéis datos de cómo funcionó un reto nuestro, comparado con otro gran personaje de la sociedad, que es el Rubius. El reto de Ibai fue retuitado por un montón de gente, incluso por famosos, y claro, todos querían ver a Ibai afeitarse. Y Ibai acudió a nuestro stand. Fue en el Barcelona Games World, a finales de año, donde montamos un stand, en donde no quisimos ni siquiera poner un set de afeitado, porque no tenía ningún sentido. Lo único que hicimos fue poner cuatro puestos de juego para que la gente que viniera a nuestro stand viniera a jugar. Y jugara uno contra uno, jugara contra personajes de la LVP y acudiera con nosotros. Pero es que además, sabíamos que el domingo, el sábado, el día de más gente en toda la feria, iba a venir Ibai a afeitarse. Yo nunca he visto tanta gente alrededor de un stand, salvo por muestras gratuitas que se entreguen en algún sitio, como Ekeldia. O sea, fue pasión absoluta lo que sentían por Ibai. Incluso muchos les hacía hasta gracia que, oye, que se afeitara. Es como muy bien, le habéis hecho que se afeite, que se quite esas pintas. Hubo chicos que se acercaron después de que se afeitara a llevarse la barba de Ibai en una bolsa. Es un objeto, no sé, de coleccionista, imagino. Y bueno, pues claro, todos los stands de alrededor, al final enfocamos la atención en nuestro stand, sus compañeros, los casters, los otros retransmisores de videojuegos, pues empezaron a hacer todo tipo de memes sobre él y conseguimos el streaming más visto en mobile de Twitch de la historia en España hasta entonces. Pongo que ahora ya los datos habrán subido un poquito. Hubo mil memes sobre la acción, no solo de la gente de la LVP o de los eSports, sino de un montón de gente. Ibai incluso contestaba a los mensajes y en definitiva hicimos el de la historia. Aquí veis algunos de los mensajes de cuánto cuesta eso, en serio me hiciste comprar el producto, si es capaz de afeitar la barba de Ibai sin espuma, esto que es, yo lo quiero, mamá, cómprame uno. Incluso lo compararon con diferentes personajes de videojuegos. Bueno, al final tuvimos una actuación en orgánico, en realidad, ya no solo nuestra, sino de todo lo que hubo alrededor de nuestro producto, que nos permitió el derecho de entrar por la puerta grande y de mantenernos en los eSports. A pesar, ya como os he dicho antes, de que somos una marca que no tenemos nada que ver. Y claro, pero ya nos situamos en la mente de los chicos jóvenes que, si bien no se lo compran ellos, insisten en su casa mucho para que, mamá, quiero hablar con la afeitadora de Ibai, quiero la afeitadora de Ibai. Y es que además tampoco el precio no es un precio hiper elevado como puede ser una afeitadora eléctrica normal. Es más enfocada a este target. Aquí veis Pablo Escobar, también en versión Ibai Llanos, el canon de belleza ha cambiado. También la gente es un poco apasional y un poquito exagerada, pero bueno, sí, tuvimos muchísima repercusión. De hecho, fuimos el primer país de Europa dentro de Philips que nos metíamos en los eSports porque siempre hemos sido muy tradicionales, hemos ido a los territorios habituales, pero bueno, nosotros apostamos por estar allí, lo conseguimos, entramos bien y nos ganamos el derecho a estar. No sé si desde... Sí, lo puedo dar aquí. Jóvenes, siempre es complicado entrar en su mundo, pero este año más. La competencia patrocinaba el Mundial de Rusia 2018 y parecía que OneBlade, la maquinilla de afeitar de Philips, no podría conectar con ellos sin sacar el talonario. Tuvimos que encontrar una ventana de acceso nueva al mundo de los jóvenes, un territorio capaz de generar las mismas emociones que el fútbol. Los eSports, donde todas las marcas quieren estar, pero muy pocas logran triunfar. Seguimos las reglas de juego de la comunicación en deportes convencionales, pero hablando el lenguaje de la comunidad para integrar el contenido de forma natural. Fuimos los primeros en patrocinar la competición del juego con más audiencia, y nuestra estrategia evolucionó en tiempo real según el calendario de sus grandes eventos. Pero no podíamos quedarnos ahí. Nuestro compromiso con los eSports nos llevó a cumplir el sueño de los casters, llevarlos a Corea a narrar la final del Mundial. Un reto que exigía lucir una buena imagen y un buen afeitado. Ibai es el Manolo Lama de los eSports, y su carismática barba la identifica. Le retamos a la prueba de producto más extrema, afeitarse en directo. Fueron sus followers los que decidían su nivel de afeitado, conectando el mundo digital con el físico. No tuvieron piedad. En menos de tres horas decidieron acabar con su barba. OneBlade pasó de ser una marca casi desconocida a ser trending topic. Incluso Rudy Fernández participó en el reto de manera orgánica. Gracias a la apuesta de Philips por los eSports, Philips OneBlade es hoy una marca referente y relevante dentro de este territorio y para nuestro target. Este reto va de una experiencia hecha a la medida de una comunidad, que accede al mundo joven por su puerta de entrada digital, y que gana relevancia con un quid pro quo imprescindible. Dar antes que pedir. Así que, good game, Philips OneBlade. Has hecho un headshot a la competencia. Good game, level up. ¡Oh, Dios santo! ¡Acabado perfecto! ¡Gracias, Philips! Son conceptos que hemos aprendido, los que no estábamos familiarizados con el territorio de los eSports, pero que hemos entendido que es el lenguaje en el que hablan y es donde teníamos que estar. También es verdad que entramos de una manera muy cauta, a pesar de liarla mucho, entramos de una manera muy cauta porque también queríamos ver que no nos quisieran expulsar por sentirnos como ajenos a su territorio. Ahora los siguientes pasos van más allá. Por supuesto, continuamos con el territorio de los eSports a través del patrocinio de algunos equipos, como Team Eretics, que nos hace mucho contenido para OneBlade, para nuestra máquina, de diferentes maneras. Ellos hacen muchos retos dentro. No sé si conocéis el equipo Team Eretics, que es un equipo de eSports, que viven todos en una mansión absolutamente impresionante en la Sierra de Madrid y que desde allí, aparte de jugar a las competiciones en las que están, generan mucho contenido para las marcas. Entonces, bueno, es una manera muy buena de integrar tu producto dentro de la comunidad porque así lo ven de una manera orgánica, aunque lógicamente se sabe siempre que hay un patrocinio, que hay una publicidad detrás, pero lo comunican ellos con su lenguaje, con sus formas. Ahí tenemos que también tener en cuenta que, bueno, nosotros les damos unas directrices de comunicación que no se deben saltar, pero también prefiero que hablen en su idioma y de su manera que no que en el momento de la retransmisión de repente saquen mi producto, hagan una especie de cuña publicitaria, le pongan el llame ahora y quede súper invasivo. Entonces, nosotros no lo hacemos así. Ellos hacen su comunicación, obviamente lo aprobamos antes de lanzarlo y una vez aprobados se lanzan los contenidos. Hemos estado también en otros territorios más de estilo de vida. Al final es un producto de lifestyle que te permite ir arreglado a cualquier parte de tu agenda. Hemos trabajado con influencers, lógicamente. Hemos hecho alguna que otra campaña de comunicación en otros territorios, de deportes, de viajes, para también entender que es un producto que no queremos solo encasillarlo en el territorio de eSports, pero que poco a poco vamos llegando a otros. Y también en contenido internacional, con actores que explican cómo funciona la máquina. Ahora, estamos dos años después, el producto ya está perfectamente posicionado en eSports, ahora necesitamos darle más cabida, llegar a más gente y lo hacemos con una campaña nueva en la que exploramos diferentes territorios. No sé si desde arriba le podéis dar al play porque creo que desde aquí no. ¿Se puede ir hacia atrás y darle al play? Por favor. Es un producto tan versátil que lo tenemos que comunicar de muchas maneras. A pesar de que este es el spot que lanzamos ahora en Q4, en la última parte del año, yo lo veo demasiado ajeno a nuestro perfil de chico de aquí. Pero bueno, al final son normativas de compañía. Hemos intentado de todos los territorios que nos planteaban elegir los más cercanos a nosotros y además añadir la nueva característica del producto, que es también para depilación corporal. Como inciso os diré que en el año 2005 lanzamos Body Groom, que era un producto de depilación corporal masculina, cuando nadie hablaba de depilación corporal masculina. Seguro que era un tema absolutamente tabú y que nos dio muchísima cobertura en prensa porque hicimos un evento también con un montón de chicos en gimnasios y demás. Y normalizamos eso, que hoy en día es absolutamente normal. Los chicos se depilan, pues bien, porque hacen deporte, porque quieren estar mejor o por estética o por lo que les dé la gana. Nosotros somos los responsables de poder ofrecerles ese producto para que lo puedan hacer sin problemas. Y así fue el lanzamiento de nuestra OneBlade. Seguimos en el mercado, tenemos diferentes modelos y lo que queremos es eso, que consigas, como dice nuestro claim, que consigas tu estilo sin complicarte. Y todo ello con una única herramienta que se llama OneBlade. Y aquí tenéis nuestras redes sociales, por si nos queréis seguir, donde ponemos todo este contenido. ¡Gracias!